Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, compañeras, compañeros, público en general y muy en especial, como ya lo hemos hecho mis compañeras, compañeros y una servidora, bienvenidas a las 26 parlamentarias que hoy nos honran y engalanan con su presencia. Este es el trabajo del Congreso de Quintana Roo. Esta es una mañana común, los miércoles en este Congreso, a la que están siempre invitadas y donde esperamos esta no sea ni la primera ni la última, sino que a partir de este proyecto, de este evento, como comentábamos hace un rato en el inicio, pues sea el inicio, pero de una alianza entre ustedes y esta decimosexta legislatura para trabajar juntas y juntos. En beneficio de las mujeres de Quintana Roo. De igual forma, están hoy aquí, fue planeada la agenda de esta manera para que ustedes puedan observar cómo se desarrolla una sesión de pleno, puesto que mañana esta tribuna será completamente suya. Así que prepárense para tomarla y para expresar sus ideas fuertes y claras para que todo Quintana Roo les escuche. Amigas y amigos, la alianza para que juntas y juntos luchemos en contra de la violencia para la mujer fue un acuerdo al que llegamos desde el inicio de esta presente legislatura. Hemos abordado el tema desde distintas aristas. Hoy queremos posicionarnos en el sentido de que la violencia contra las mujeres ha dado paso a las movilizaciones traducidas en exigencias por parte de las colectivas feministas y de la sociedad civil organizada a favor de hacer un alto a la violencia feminicida, que lastima la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres. Por tal motivo, este máximo poder legislativo requiere una reflexión profunda, exhaustiva y orientada hacia la labor post-legislativa que vaya encaminada a la vigilancia y evaluación de las estructuras administrativas del servicio público para que la aplicación de la ley se realice de manera eficaz y eficiente, pero sobre todo en contextos de atención a las mujeres y niñas en situación de violencia. Sirva esta máxima tribuna para alzar la voz a favor de las mujeres que acuden diariamente a las instituciones y no encuentran respuestas. No se les otorga las medidas de protección, asesor victimal o seguimiento debido a sus expedientes. Alzar la voz a favor de las mujeres que requieren asistencia médica, alimento, apoyo psicológico y económico para enfrentar y sostenerse firme al presentar una denuncia contra su violentador. Por ello, invitaré y si es necesario exhortaré a las autoridades garantes de la investigación del delito para que después de acotar el diálogo e invitarlos a que juntos hagamos sinergias y sumemos voluntades, si aún la situación persiste, definitivamente aclaramos que nuestro lado será siempre el ciudadano, que nuestro lado será siempre del lado de las víctimas, de las mujeres de quien hoy más lo necesitan, que el compromiso fue con ustedes y con todas las mujeres de Quintana Roo, que nos honra estar aquí representándolas y que pueden estar seguras que las 13 legisladoras de esta decimosexta legislatura no tenemos más convicción y más misión que luchar y trabajar por ustedes. Por ello, propongo invitar a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y de Género y de Delitos Sexuales atiendan con mayor rapidez, eficacia y eficiencia a las víctimas del delito, diseñando una ruta crítica de atención acorde al protocolo para la atención médica, psicológica y jurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, y lo visibiliza en sus espacios de atención al público, de tal forma que su manual de procedimientos establezca con precisión, de momento a momento, los tiempos para la atención a las víctimas de delitos, especialmente de violencia familiar, feminicidios y delitos sexuales contra las mujeres. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo para que brinde la atención integral, inmediata, tal y como lo establece el protocolo para la atención médica, psicológica y jurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, con el fin de garantizar el asesoramiento jurídico para el acceso oportuno a la justicia y a la atención asistencial que requiera la víctima y sus hijos. Es exigible a la SEAVECRO y a todas las autoridades que tomen conocimiento de que alguno de estos hechos tipificados en el 220-4 del Código Penal del Estado de Quintana Roo y no fueren tratados debidamente, es decir, si algún agente del Ministerio Público, policía ministerial, primer respondiente o alguna autoridad investigadora o impartidora de justicia incurren prácticas disuasivas, indiferentes y negligentes que limiten el acceso de las mujeres a la justicia y al derecho o la garantía de reparación del daño y que propician impunidad e injusticia, lo denuncien. En especial, sea a través de los abogados de las víctimas, los asesores victimales, que les den el asesoramiento, explicación del derecho y acompañando a las víctimas para que el inicio de las querellas contra las y los funcionarios corruptos y negligentes que merecen un cese inmediato a los efectos de sus nombramientos. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Mis redes sociales están llenas de denuncias de mujeres que me relatan historias, verdaderas historias desgarradoras, en las que me denuncian a servidores públicos que son omisos, insensibles, que no cumplen con su función. Desde el Legislativo apoyamos con un mayor presupuesto a la Fiscalía General del Estado en el pasado mes de diciembre para contribuir a que las cosas mejoren, pues también entendemos que la falta de recursos y personal no abona a una buena impartición de justicia y de su trabajo en el caso de la integración de los expedientes en la Fiscalía. Sin embargo, también requerimos que aquel funcionario que hoy no esté siendo sensible con la víctima también sea removido. Para ello necesitamos hacer alianzas entre mujeres y hombres para que si nos enteramos de esta situación denunciemos. También es cierto que hay mucho personal valioso en la Fiscalía, tanto en la mujer como en la Fiscalía General. Hay gente que realmente quiere cambiar las cosas, pero son precisamente esos funcionarios insensibles que llevan enquistados tantos años los que no permiten cambiar las cosas. Por eso es necesario que más allá de colores, de partidos, de ideologías, nos sumemos. Mi compañera Iris valientemente el día de la audiencia del informe del fiscal denunciaba un caso de omisión. Y así conocemos muchos. Estoy segura, compañeras, que sus redes, al igual que las mías, están llenas de historias. Que ustedes mismas conocen muchas historias desde sus asociaciones civiles y desde su historia al contacto con las mujeres. Por ello vamos a unirnos. Para limpiar las dependencias de atención a la violencia de la gente corrupta. Vamos a limpiar de aquellos que no están dispuestos a hacer su trabajo todos los días, en todo momento. No podemos seguir pagando con vidas la omisión y la ineficiencia de los servidores públicos. Crean y estén muy seguros que, así como dije, la labor post-legislativa va más allá de hacer una ley. Va más allá de hacer lo que aquí nos toca. Va más allá de cerrar con un decreto nuestra labor. Seamos verdaderos representantes. Es decir, demos seguimiento a lo que hacen las autoridades. Y cómo lo podemos hacer acompañando a las víctimas. No toleremos desde esta tribuna, no toleraremos desde este poder legislativo la impunidad ni las actitudes indiferentes y prepotentes en el servicio público. Es hora de potencializar el trabajo de las instituciones a favor de las mujeres. Hoy más que nunca necesitamos estar unidas. Hoy más que nunca necesitamos trabajar sociedad civil, organizaciones civiles, colectivas, legisladoras, funcionarias que tengan ganas de cambiar las cosas. Es hora de atrevernos, compañeras y compañeros. Muchas gracias nuevamente a las parlamentarias por su presencia. Yo quiero recordarle a todo el público en general, en especial a mis compañeras y compañeros de esta decimosexta legislatura, que este 11 de marzo estamos iniciando las labores del primer parlamento de la mujer, que la agenda está llena todo el día, que mañana también y concluye hasta las 9 de la noche, que todos sus distritos están representados por una mujer, así mismo sus municipios. Les invito ahorita a hacer una interacción con ellas, conocerlas, apersonarse, incluso están invitadas a pasar al área de cubículos, a conocer cuál es nuestro área personal de trabajo y en unos momentos más se estará llevando a cabo la inauguración oficial aquí afuerita de este primer parlamento de la mujer y que mañana estarán ellas sesionando en este pleno. Vale toda la pena hacer una sinergia con ustedes, como ya he dicho, y por supuesto, siempre bienvenidas, ocupen este espacio que es suyo además, porque son mujeres luchadoras, detrás de las cuales hay muchas más y que además en muchos de los casos han pugnado porque quienes hoy estamos aquí ocupando estos tres espacios los hayamos tenido. Ahora, hagamos esta igualdad sustantiva. Bienvenidas siempre y felicidades por ser nuestras primeras 26 parlamentarias de Quintana Roo.